Muchos de los que aprenden todo esto en cinturón marrón pueden sufrir bastante el peso del conocimiento para un cinturón negro, y por eso es mejor dosificarlo a través de los grados Q para formar una base sólida. Como vimos en videos anteriores, el progreso educativo en el judo se marca a través de las graduaciones y los cinturones. Cuando uno comienza, lo hace con cinturón blanco, y con el paso de los años avanza a través de todos los colores para llegar al cinturón negro. Y es aquí donde comienzan las dudas, muchas veces de los alumnos, y en algunas ocasiones de profesores que recién comienzan a dictar clases, sobre qué es lo que se debería saber, entre muchas comillas, para llegar a cinturón negro. Si bien no hay un programa estricto a nivel mundial para lograr dos Q, muchos utilizan el Gokyo no Waza como plantilla para medir el progreso de los alumnos, pero el Gokyo solo establece un sistema para las técnicas de proyección. Aquí podemos agregar el Gokyo Katame no Waza, como el que creó el Sensei Mario Tevez y que está disponible en la anotación del margen derecho, como para establecer un mínimo de conocimientos para no Waza. Pero aún así, y con todo lo que tiene el judo, solo estamos abarcando una parte de lo que deberías saber. En este video vamos a tratar de armar un programa de grados Q para quienes aún estén con dudas y que les pueda servir como guía o asistencia para medir el progreso. En cuanto a la parte teórica desde el cinturón blanco, ya comenzamos a aprender acerca de la fundación del judo, su creador, y la historia de nuestro arte marcial. Con el avance, se puede profundizar aún más en este aspecto enseñando o aprendiendo, depende de quien esté mirando el video, sobre la historia y la evolución del judo, no solo a nivel mundial, sino también a nivel local, en nuestro caso, la historia del judo en Argentina. También en los primeros grados es elemental la enseñanza de las reglas que rigen al judo a nivel deportivo, ya que será necesaria para poder competir, la institucionalización del judo para conocer cómo funciona y cualquier tipo de información adicional que se desee enseñar. Esto generalmente son conocimientos que un cinturón verde debería tener casi en su totalidad, así que podemos incluirlo en la enseñanza de nuestros alumnos novicios. En cuanto a la parte práctica, tanto el Gokyo como el Gokyo Katame tienen distribuida por grados las técnicas que deberían saber en cada graduación, pero no es algo estricto. Es decir que cada profesor puede modificar el orden de las técnicas según su conveniencia o necesidad. A esto le podemos sumar que cada técnica puedan realizarla de ambos lados y también ir enseñando combinaciones, contras y transiciones de Tachiwasa a Neuasa, comenzando desde los más básicos y avanzando en dificultad con el paso de los grados. Si deseamos agregar más a esto, podemos incluir la enseñanza de katas como el Nage no Kata, que al estar compuesto por 5 series, podríamos establecer como requisito una serie por graduación, es decir, primera serie para amarillo, segunda serie para naranja, tercera serie para verde, cuarta serie para azul y quinta serie para marrón. Y de esa manera nuestro alumno llegará a rendir el cinturón negro sabiendo el kata completo, algo que en casi todas partes del mundo es un requisito para el primer dan. Por último, no debemos descuidar la parte marcial a través de la práctica de Temiwasa y Defensa Personal para darle a nuestros alumnos un bagaje técnico en esta área, ya que seguramente para su examinación al cinturón negro le sea necesario, y saberlo desde los grados Q lo hace llegar de mejor manera al primer dan. En cuanto a la parte competitiva, podemos o no utilizarlo como requisito para el avance de grado. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos los judokas se ven atraídos por la competencia, pero sí creo que es un aspecto que al menos deben probar. Quizás no se vuelvan competidores natos, pero podemos exigir la participación en algún torneo durante el año como requisito para avanzar en el grado. Con todo lo descrito anteriormente, podemos darle los recursos teóricos y prácticos a un alumno para que progrese a través de los grados Q y llegue con un buen conocimiento de judo a rendir su primer grado dan sin padecerlo. Muchos de los que aprenden todo esto en cinturón marrón pueden sufrir bastante el peso del conocimiento para un cinturón negro, y por eso es mejor dosificarlo a través de los grados Q para formar una base sólida. Desde ya aclaramos que esto es nuestro punto de vista, que puede variar según el profesor, el país, el judoka, etc. Así que no debe ser tomado como algo estricto, sino como una guía de apoyo cuando no sabemos cómo avanzar en los grados. Si te gustaría que hagamos un video sobre cómo se avanzan los grados dan, déjanos tu comentario en el video. Si te interesa este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También, recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!